Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Carvajal, bienvenidos a los frijoles de Gigi, hermanas, hermanos, hermanes, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes, el día de hoy tenemos una combinación bastante extraña porque tendremos nuestra pijamada de todos los días, bueno de todas las semanas más bien, y nuestros frijoles, vamos a echar frijoles pero ahora en grupo, toda productora 69 se une para echar frijoles hermanitas, así que bueno, gracias por estar, gracias a los que se vayan conectando, vamos a empezar esto pero por supuesto les tengo que ir presentando a mi grupo espectacular de profesionales que se unen en esta transmisión y empezamos con la productora Rosy Mendoza, productora. Yo aquí feliz George de que estemos juntos un día más, ¿no? Aquí con las hermanas porque tenemos que convivir y tenemos que echarles muchos frijoles a algunas personitas que andan ahí medias, medias incómodas, ¿no? Podríamos llamarles así, pero bueno, mientras tanto, apóyennos con sus likes, suscríbanse, compartan y les pido por favor que sigan suscribiéndose a todos nuestros canales porque tenemos que romper récord hermanas y ustedes y nosotros lo podemos hacer. ¡Bravo! ¡Bravo! Oigan, también está con nosotros el Fernan, Fernan. ¡Ay, pues estaba creo porque ya no está! ¡Ay, no, pues se los debo hermanita, estoy pa' la otra! ¡Ja, ja, 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 ja! Vámonos mientras con el don Alejandro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bienvenidas y bienvenidos! ¿Todo bien? Vamos a frijolear esta noche de juevesito sabroso. ¡Ándale! ¡Se van a quedar mudas, mudos! ¡Bien sabroso! ¡Sabrosos, sabrosos! ¡Sabrosísimo! ¿Verdad? Bueno, pues el cambio de que vamos a empezar. Ahorita que se conecte el Fernan, porque quién sabe qué le pasó. Déjenme ver, déjenme ver si lo puedo meter por aquí, no lo sé. ¿Dónde estará? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Mientras tanto agradecemos a Araceli Cuevas. Dice que le mandes un run, Guille. ¡Run, hermanita! Vamos ahora sí a darles con todo a estos infelices. A Leticia Rodríguez también, agradecerle su sticker que nos envía. Muchísimas gracias, gracias, gracias de corazón. Muchas gracias, hermanita. Ahorita vemos que se conecta el Fernan, pues ni modo. Ahora que se espere, ¿qué le vamos a hacer? Este, oigan, miren, por aquí también está... Ay, está pasando bien rápido. Liliana Ramos dice que ahora se pelearon, don Alex, con la producer. Cuenten el chisme. ¡Ay, no! ¿Se pelearon? ¡Ay, Dios! ¿No se habían dado cuenta? Ya le echaron los frijoles a la producer que... Vamos a poner los mensajes mejor acá, a ver, vamos. Sí, mejor, mejor. Dice Alejandra Marín, Guille los empecé a ver el año pasado durante mi embarazada y el encierro. Me ayudaron cuando me sentía triste, pero ahora los veo casi todos los días. Manden saludos a mi mamá y a mí. Me quedé en shock. Alejandra Marín, hermana, felicidades que ya tuviste a tu bebé. Y saludamos a tu mamá, que no nos dijiste cómo se llama, pero bueno, saluditos, hermanita. O sea, que es un bebé en shock, ¿no? No, y aprovechó bien la pandemia. Dice, yo comí frijoles hoy, pero me los he hecho con ustedes. Saludos desde Arizona. Saluditos, hermanita, muchas gracias. Después dice aquí, hermanas impuntuales, aquí lista para la pedorrisa de la Gigi. Y la pijamada. Saludos, Karen. Saluditos. Ay, no, no, no te digo que puras fallas. También anda por aquí Nes Castillo. Saludos, Nes. Julieta Villatoro también anda por aquí. Damaris Uribe también. Norma Salinas de Villahermosa. Digo, de Sinaloa, ¿de dónde es? No, no, no nos pregunta. No, yo no vi. No, es que se movió. Hay mensajes de Tamaulipas. Hay de rosas, dice, Gigi hazme un hijo. No, ay, no, hermana, a mí no me sigas con sus cosas raras. Ya quieren tortillas, George. ¿Qué te pasa? Ay, ya quieren tortillitas. Hola, Brieguen. Ay, dice Azucoba, ya se fue. Pero anda como sentida, dice que no la han leído. Sí, siempre la anda leyendo. Dice Jorgito, productora y todo, que le des un run, Gigi. Run, hermanita, te mandamos besos. Es que dice que no le aparecen los mensajes, como si ella se imagina que estamos borrando los mensajes de ella. ¿Por qué no le aparecen? Sí, pero ¿dónde no aparecen? En el chat, dice que ha mandado mensajes y mensajes y mensajes. A ver, escribe aquí en el chat este asunto para ver si apareces, porque a lo mejor es un rollo que traes ahí en tu equipo. Sí, en tu cuenta. A lo mejor. Sí, puede ser. Sí, porque no, nosotros no, o sea, nosotros hablamos por bien. Siempre eres bienvenida, Azucoba. Cuando borramos es porque se lo merecen, hermanita, y tú no creo que te lo hayas merecido. Que quién sabe. Tú te mereces un run de Don Jorge. Run. Y dice María de Lourdes a Chinas González. ¿O ya lo leíste? Un saludo a las chicas del Congal y otro a mi hija Ros, que el próximo martes 31 cumplirá 17 años. ¡Ay, felicidades! No vas a ver de manteles largos. ¡No, hombre! ¡Felicidades, hermanita! Dice Omar Moreno. Gigi, saludos a todos. Mándale un combo a mi marido, Javier, ya que hoy me sorprendió con un ramo de flores. ¿Ya ves? No nada más eres tú. ¡Ay, ya viste cómo les cuento mis historias y luego, luego, hermanita! ¿Cómo se llama? Javier, ¿o cómo se llama? Javier, su marido. Javier, hermana, Javierita, con salsa. Ricardo, Ricardo, te mandamos besos. Dice Andy Castillo. Gigi, después de tu historia con el Fernan, ¿para cuándo tu bioserie? ¿Quién hará el papel de Gigi Fernan y la brasileña? Sí, no, Laura León para Gigi. ¡Ay, me gusta, hermanita! Dices, Sean Bell, dice, bonitilla, Gigi, saludos a tus talentos, hermanas, con salsa, hermanita. Saludos, Andy. Ya llegó el Fernan. ¡Ah, bienvenido, Javier! ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, ¿tú cómo andas? Es que no me dejaban. Bien, es que esta no me dejaba entrar, me sacó de la transmisión y no me dejaba entrar. ¡Ah! Me había bloqueado, ya ves cómo es. O sea, que te la aplicó para que se te quite. No, sí. ¿Quieres frijoles? Para que veas que aquí, mira, aquí tengo el poder. ¡Mira! RS, dice el Fernan, se fue con la brasileña. ¡Ay, ni le digas al George! Del Fernan dio de sí. Porque ahorita se pone en modo tóxica la George. Dice Ana May, Gigi, ni se te ocurra cantarla de Así no te amará, de Amanda Miguel, porque aúllas muy feo. ¡Ay, pues la voy a cantar! Cántala ahora. ¡Ay, pero cómo va! ¡Ay, no me acuerdo cómo va! Díganme, hermanitas, ¿cómo va para pasarme a fregar a la Ana May? ¿Cómo quico se la frega dando? Sí, cómo no va a cantar. Tiene que cantar. Liliana Ramos dice, el de las flores le remordió la conciencia porque le pone los cuernos. ¡Ay! ¡Qué bien sabes, Liliana! ¡Mi moro, hermanita! O sea que ya cuando lleguen con su arreglo de flores es porque ya pusieron el cuernófono. No, a veces sí flores también. Por eso tiene tanto tiempo que no te regalo flores, Robos. Ah, sí, sí. No, más bien a usted, don Alejandro, ya le valió gorro, ya se hizo descarado. Antes me traía un chocolate, me traía una flor. No, es que ya cambiaron las flores, ya no son flores, ahora son tenis, es pantalón, son zapatos. Ah, sí, perfumes. Son accesorios, ya no son flores. ¡Ay, calcetubos! Dice Laura Narváez Sánchez, saludos a todo el equipo de Productora 69, gracias, hermanita. ¡Bravo! Eso somos nosotros, hermanita. Ronnie López dice, hola cincuentones y Gigi. A ver, dice, ayer chillé con tu historia con el Fernanay y estuvo bien triste, ¿verdad, hermanita? Nada romántica. No, chillé, pero de la risa, de las ridiculeces que lo viste haciendo. Pues sí, te digo. Dice Junior Gómez, hola hermanas, YouTube no me dejaba entrar. Ay, no, 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 te digo que puras fallas. Ay, lo que nos falta. No, no, no. Te digo que también, fíjate que se han quejado de que ponen el like y se los quitan. Lo vuelven a poner y se vuelve a quitar. Entonces, como que ahí tenemos que ver esa parte en YouTube porque... Mañana tengo una reunión con gente de YouTube y les voy a decir todo esto, hermanita. Muchas gracias. Si saben o ven cualquier otra cosa rara, díganme para comentarles, por favor. Elena Isa Guerrero dice, Gigi, ¿por qué no le dice tía a la tía Rose? Usted es fea de modos. Por cierto, don Alejandro se parece al nuevo secretario de Gobernación. Aquí puro político andamos. Miren, entre la Secretaría de Gobernación, el TAR, aquí doña Ernestina Godoy. No más falta ver quién es el otro. Ya aquí tenemos dominado el... No, ya tenemos el gabinete de la quinta T. La política mexicana. Ahora la quinta T. Esta va a ser la sexta T. Ay, hermanita, ¿por qué no le digo? Porque casi a nadie de mi familia les hablo por tíos, tías, nada. Bueno, a mi mamá casi nunca le decía mamá. Le decía, bueno, no, no es costumbre mía eso. Por eso, hermanita. Alison dice, saludos, lindo grupo. Griselda Pérez dice, hermana, soy la dejada. Ay, yo también. Soy la dejada. Soy la que llora. Y como siempre, viendo todos tus en vivos. Ya pedí chai sopor para poder seguir enviando su perca. ¡Bravo, hermanita! ¡Bravo! ¡Que se caigan para ver! ¡No, hombre! Sí, mira, si anda por aquí a su cova, nos manda saludos a cada uno y corazón. Y yo creo que andas de madre ardiendo haciendo tus dramas. ¡Anudos a su becitos! Los frijoles. Se me hace que ahorita anda en sus días peligrosos. Por eso anda sensible. Anda sensible la hermana. Anda sensible. Ay, a mí me pasaba igual. Cuando andaba en mis días me ponía igual, hermanita. Sí, sí, Fernan. ¿Entonces qué? ¿Cuáles días? En mis días débiles. En mis días. Mionas, ¿verdad? De calentones. Ay, hora de Miona. Anda, vamos y Miona. Basti dice, Gigi, regálame un mi amor, mi amor, hermanita. Te mando besos. Mira, dice Loret. Carmen, dice besos, abrazos y apapachos a todos, lista para la pijamada pedorrera. Un vuelve a tus carnes, por favor. Dice, canta sin él, Gigi. Ay, ¿verdad que me queda bien padre? Es mucho sentimiento. Ay, sí, chulo. Mucho dolor que traigo adentro. Vuelvan tus carnes, hermanas. Sí, pero eso ya es la osteoporosis. Es lo que traes, George. Sí, ese dolor interno es la osteoporosis. Ya el hueso aportillado. Lelo, es un dolor interno de sentimientos. Oye, George, hay que mandarle un saludo a Bertita. Ay, Bertita, hermanita, ya me enteré que andas medio tristona y medio apagadona y nada. Nada, Bertita, órale, echarle ganas, que esto no se acaba todavía. Así que órale, a fregarle, porque ya pronto esperemos tener una nueva fiesta para que andes de madre ardiendo, baile y baile, como te gusta, ¿ok, hermanita? Echar pasión, Bertita. Te mandamos besitos. Acuérdate de Juan Carlos, Bertita, y te va a subir el ánimo, pero al mil. ¿Cómo lo puso? Nada más no te quites el cubrebocas, Bertita. Usa todo lo demás, menos la boca, no hay besos. O que le hagan un hoyito al cubrebocas. No, el hoyito. El hoyito no se puede. Ese columpiado con un doble mortal hacia atrás, como en la fiesta. Ese día de la fiesta, la Bertita parecía Valero. Con el... Con Juan Carlos. Con Juan Carlos, ¿eh? Es que les vamos a contar, miren, para los que no sepan, Bertita es una de nuestras seguidoras, que la vez que hicimos nuestra posada. Fiel seguidora. Todavía se podía. Pues fue Bertita, ¿no? A la posada y ahí anduvo de madre ardiendo, pero Bertita es muy chaparrita. Y entonces, este, que sale nuestro stripper, hermanita. Juan Carlos, que estaba enamorándonos, que está bien bueno, y un animalón, pero de aquellos, hermanas, con salsa. Yo mejor me hacía así, George. Yo estaba así. Ay, bueno, esta es una espantada. A mí me valió gorro. No es cierto. Yo bravo, Juan Carlos, nada más, mucha ropa, mucha ropa. ¿Qué se encuerde? ¿Qué se encuerde? Pues andaba encuerado, hermanita. Y entonces ahí está. Y al final, ¿cómo se abrieron los ojos, don Jorge? Y eso que no ve. De hecho, a mí se me fue y ya no regresó. Ya no regresó. Pero de repente que dice, ¿quién quiere pasar conmigo, no? Aquí hacer unos trucos, este, sexy. Exóticos. Y que todas levantando la mano como desesperada. Como locas. No, yo, 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 yo. No, y la Bertita nomás le hizo así, mira. Nomás le hizo así. Sí, la Bertita apenas y lo levantaba hasta donde daba, ¿no? Pero ella lo levantaba. Pues que le dan el jalón, hermanita. Ay, Dios mío. Pues miren que me la traían para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Vueltas, vueltas, no sé qué. Ay, pero ella nomás gritaba, sonreía, ya. La deja ya en su silla, porque muy caballeroso Juan Carlos la deja en su silla. Y le dice Bertita, ¿qué? ¿Ya fue todo? ¿Qué nomás? Busca, hermana, para eso es la vida, hermanita. Dice Ana Jiménez, Gigi, esa brasileña era escor, por eso le daba esos besos al Fernan, sí, y le pagó con mi dinero el infeliz este. Todavía me gustó el Fernan. Sí, sí, cóbrale, cóbrale, George, cóbrale, porque sí se manchó. Pero mira, Loreta, saludos, siempre los veo en julio, cumplí años y no me saludaron, gachos. Pero aún así. Ay, ya estamos en septiembre, hermanita. Pues sí. Ya vas para el otro día. Está desde Loreto, Baja California, aguantando el calor. Besos con salsa. Qué padre. Besos, hermanita, con salsa. Loreta. Pronto, hermanita. Dije, hermanita, no. Ah, ok. Loreta. No te entendí, Bertita. Ay. Saludos. Hola, hermanita. Dice Ana Merino, Gigi, ¿qué sabes de tu hijo el argüenerito? No he logrado transmitir. Ay, hermanita, no sé nada. De hecho, hace rato en la tarde cuando me preguntaron, entré a su canal y vi que ayer hizo un en vivo. Entonces, yo pienso que es la normal. ¿Será que hoy ya no pudo? Esperemos que no estén fregando su canal porque a qué lata dan, hermanitas. A quien tienen cacar, no lo sacan, pero van a ver mañana en mi reunión. Rocio Galán dice, Gigi. ¿Eh? ¿Es tu hijo el argüenderito? Sí, le dice mamá. Ah, le dice. Ay, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hace así? Sí, está. Bobo. Fue en un vientre de alquiler. Ay, ahora. Estoy seca por dentro y por fuera. Mira, Rocio Galán dice, Gigi, tengo ya meses que les mandé un email y solo me dices que la productora me va a contestar y nada. Ay, tú igual, pues la de aquí la tienes, reclámale. Pues sí. Y si lo mando al correo, correcto, Fernan, aquí hay muchas brasileñas, los amo. Ay, ni les des ideas. Mándalo, correcto, porque luego me echamos. Arriba. El correo y la dirección, teléfono y todo para. Mira, ¿quieres una brasileña? Mira. La, la, la. No, dijimos, dijimos brasileña. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. No, perdón. Lo único que tienes de brasileña es la samba, don Jorge. Recuerda que te dijeron que andaba samba. La manda, está todo el pelu. Los samba. La, 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 la. Ya, la, los samba. Pues sí, la samba que te dijo el doctor. Los samba. Estoy samba y bailo samba. ¿Qué más quieres? ¿Eh? Oye, mira, Junior. Nos manda saludos. Gracias, Roger. Junior Gómez dice, yo pongo mi superchat todos los días si alguno no se va. Gigi, estoy contento. Mi tratamiento empieza la próxima semana. Mmm, mucha suerte, vas a estar bien. Ay, hermanita, cuídate mucho y te le ganas. Todo va a estar bien. Y tómate lo que te digan, eh, como te digan. Mi querido Junior. Peor es a... Estoy más fregada yo, hermanita, así que qué te preocupas. Ay, pues sí, es lo que le estoy diciendo. Mira, Rocío Galás, ¿ya dijiste? Sí, verdad, del email. Ay, lo acabo de leer. Sí, es cierto, perdón. Con razón no encuentras tu mail. Ay, Dios. Ay, con razón no encuentras tu mail. Búscalo así. Ay, perdón, Rocío. Ahorita. Claudia Bugarín. Dice Fernan, ahí te va para que te defiendas de la revolcada que te dio Gigi. Saludos, Yes Ventura. Turi Raiver, Gigi, cómo te amo, eres mi terapia diaria. Gracias, hermanita. Ay, ay. Que algo sirvamos en la vida, porque, ay, no. Saludos. Bueno. Se vera. Dice Mateo Jiménez, los invitamos a Tlaxcala. Ay, vamos a Tlaxcala. Qué rico. Ve, a mí me están invitando a un hotel, Jorge. Ay, Dios. Ay, pues. Están haciendo una invitación. Se le vaya bien, don Alejandro. ¿Ah, qué se fue? Ya se fue, don Alejandro. Tenía hotel el día de hoy. Ni a Dios. Para que no se le haga tarde. Adiós, Tarnurita. Ahí te alcanzo. Ay, ahora el don Alejandro nunca lo han invitado a un hotel y se emociona. Va a ser mi primera vez, don Jorge. Ay, te digo. Y va a ser. Somer López. Mira, Fernan. Dice Somer López, para que no estés de huevón, Fernan, abre tu OnlyFans. Queremos saber si es macho o dominico. Dominique, nique, nique, dominique, nique. Fernan, tarán. Firmado, ¿eh? Ay, se quedará con la duda. Ay, no, yo ya te lo confirmé. Dominique, nique, nique, dominique, nique, nique, nique. ¿Qué vas a saber? Ah, no. Te lo describo, Fernan. Encríbelo. A ver. Empieza, empieza y luego haces ya. Ya nada más empieza. Así o así. Y así. No le da a los brazos, Dolores. Sere López dice, YG, échale sus tricoles a YouTube y a Sergio Mayer por tumbar al argüenderito. Ay, no le hagas, hermanita. No, no. Ahorita voy a ver. Argüenderito, si andas por ahí, ponte en contacto con nosotros, por favor, para saber qué está pasando. Si necesitas apoyo, entramos en montón. Ya sabes, todas. Es mala. Vamos luego, luego. Este, Angie Finders Team dice, YG, ya vengo con nombre actualizado y de madre ardiendo, viendo la pijamada con mi mamá Norma, que se anda recuperando de su cirugía de riñón. Le haces muy feliz en su recuperación con salsa. Ay, hermanita, felicidades. Cuídate mucho. Siguete cuidando todo lo que sea necesario. Pásatela bonito. No salgas. Disfruta. Disfruta de tu casa, de tu familia, de la Angie. Y que la Angie, barra, trapié, haga la comida y haga todo lo que tiene que hacer. Sí, te la consiento mucho. Muy bien, hermanita. Con salsa. Ay, ahora, a Susanita tiene un ratón. Le mandamos muchos saluditos y gracias por tus publicaciones tan bonitas, mi querida Susanita. Están preciosas. Chiquita, dice Fernan, hazme unos ojitos fispiretos, a ver si no se enoja la Gigi. Ah, ay, ahora ya. A ver, hazle a Chiquita. Chiquita. ¿Cómo son los ojitos fispiretos? ¿Cómo le hace el Philip el ojito? Ay, bueno, el Philip ya se muy. Ay, no, este está peor que el Philip. Ay, no. Es que ya no sé cómo se hace. Cierra los ojos y se le queda penado, hermano. Ay, no. A ver, hazle a tú con el bueno. Hazle a unos ojitos junto con una chiripiorca, a ver cómo el Philip, a ver. A ver, ya sí, yo la conozco. Haz lo mismo, a ver. No me sale. Ay, ahora gargajos como la productora. Ay, Dios mío. Yo ya me compuse de la garganta. Bueno, hace rato andaba un poquito incómoda. Ay, siempre andas a ti, productora, no te hagas. No, 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 no. Ay, ahora te conozco. Mónica Corfu, ¿quieren frijoles? Sí. ¡Bravo! Pues ahí les van a todos. Mira, ya andala para cocinarles también aquí de Arguendera, pero ya no le hizo. También a veces van a tocar. ¡Ah! A cocinarles, hermana. Sí. Que ya traen novio la para cocinarles, me contaron. ¡Ah, poco! Ahora ya andas de... Ya. Antes diario estaba fregando. ¡Buenos días! Ah, pues sí, las dos son cocineras. Yo que no lo dudes. Sí. Dicen que ahora ya van a poner una fonda a las hermanas. Comidas corridas. A la orilla del mar, dice. Pero nomás quedará pastel, panqueas, que tarda como tres horas. El de naranja. Sí. Oh, y lo peor que ni le sale. Maru Castillo dice, Gigi, no sabemos nada del Arguenderito. Ayúdanos a echarle un montón a los que están fregando. Pero sí, hermanita, no han necesito saber qué dicen. O qué pasa. O qué está pasando exactamente para ver cómo le echamos el montón. Es que no hay que ver si aparece algo ya. Alfonso Díaz Echavarría, muchas gracias por andar por aquí. Ofelia Martínez, Marta García, Mateo Jiménez, Yvette Pérez, Lilian Rivera Castro. Ay, ¿quién más? ¿Quién más? Ay, es que se pasa muy rápido. Pues lo último que publicó justamente es lo de Sergio Mayer, que le echó sus frijoles, pero no sé. Pero bueno. Ah, pues igual ya ves que todo mundo le está echando sus frijoles a Sergio Mayer. Ahí tienes al Wicho Domínguez. Que le dijo. Ay, si todo el mundo le echa. Imagínate ya para decirle que siga mejor de muy buen actor. Es porque. No, ya cómo estará la cosa. Es mi amigo, lo quiero mucho. Novi Fuentes. Pues mejor que se vaya de actor, dice. Novi Fuentes, hermanita chula, dice. Gracias, hermanita. Ay, hola, Novi. Alena Isa Guerrero. Dice que Arguenderito tenía un canal alterno. Pues sí, pues es que todos tenemos un canal alterno, pero pues no sé qué pasa que no entra al otro, ¿no? Es lo que debería de hacer, no sé qué esté pasando. Ella Midlinton dice, me encantan las pijamadas huesos desde Nueva York. Ella Midlinton, saluditos, hermanita, hasta Nueva York. Gracias. Ay, ya se pasó un donativo. Dice. Platino cáncer, dice, me quedé en shock. Cuando la guillilla no me saluda, no seas chusta de modo y mándame un bonití. Bonití, ya. Ay. Y un cerveza refresco. Soy Rafael de Justin Texas. Sí, sí, sí. Cerveza refresco. Ándale ya. Ay, bueno, yo estoy tomando. Es que iba a ser muy sexy ese cerveza refresco. Sí, sí. Cerveza. Ah. Imagínense, si así es la productora de Ida, cómo sería si anduviera bien peda. Ay, no. Ay, no, 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 no. No, qué bueno que. Qué bueno que eso no me gustó. A ver, vente. Ay, este niño. Ay, es un niño muy orejón. ¿Quién es ese niño hermoso? Ya, da, princesa. Gigi, saludos, mi cincuentona. Ay, es necesario decirlo. No, que dices que no hay problema con decir las edades. Pero no cada rato tú. Sí, te lo están recuerde y recuerde. Ven que se me está empezando a olvidar. Ay. Recabrón y Lucilú dice, Gigi, yo quisiera saber cómo sería una pijamada solamente con don Alex y el Fernan. Fue bien divertida. Ah, no, pues vamos, vamos, vamos a darles la muestra. Bye. Yo se muero. No, vay. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes. Mira, aquí anda Junior Bones. Sí, a la que regresa la, la chismosita de la. La diva de la YouTube, dicen. Ah, sí, la diva de la YouTube. Ve, Miranda, aquí, Lynn Ramos. Saludos y besos y abrazos desde Acapulco. Ay, mira. Que no me es un fea de modos. ¿Cómo no nos saludó desde el fin de semana? Pues sí, hubiera pasado la dirección, el Guad y ahí hubiéramos. Sí, mínimo. Un pozolito verde. Creo que es de Caleta. Un pozole verde, sí, 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 buenísimo. ¿Quién más anda por aquí? Raúl. Gigi, cántale al Fernan. La de Es Ella Más Que Yo. Anda Erika Agui. Hay de Rosas. Mirta Dávila. Marta García. Vanessa Gutiérrez. Alejandra Marín. Nes Castillo también los manda saludos. Muchas gracias, Nes. Alejandra Pizano. Somer López. Pues así sería, hermanitas. Como si fueran maestras el Fernan y el don Alejandro. A ver, tomen dictado, chamacas. Ay, tomen dictado. No, es que todavía es temprano. Presente, presente, presente. Sí, sí, sí. No vino. Presente. No, que no. Se fue de pinta. Por lo menos hubieran leído los mensajes completos para que supiéramos qué nos decían. No, es que así leímos más. Y les puse los de aquí, ni cuenta se dieron. No, mira, ahí sigue Dan Torres. Sí, ahí sigue Dan Torres. Dice, saludos a los cuatro, Rosy hermosa. Un huevo, esculera para Lady Sad y la marrana morfa de imagen. Un saludos para las dos. Ahora, ¿qué pleito traen, hermanitas? Cuenten, cuenten. Teresa Castilla dice, saludos son como para mi hija América que no quiere hacer nada, solo se la lleva en el celular. ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, qué gusto! Quítale el celular ya. Quítale el celular, guárdalo, escóndelo y que se ponga a trapear. O que lo venda mejor y ya, para qué está batallando. Sí, 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 sí. Se lo vende. Se lo regalamos a quien en shock. Sí, ándale. Que sea cortesía de América. Los chamacos bien huevones que son ya, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Nada que ver con los de antes. Crack Pro, gracias, hermanita. Nos manda corazones. Bueno, hermanita, pues ya. Gracias por los mensajes. Carla M. Dice, dice Lilian, Gigi, respeto a las maestras, yo soy maestra y soy bien amena. Ah, sí, pero yo digo que ellos nada más estarían pasando la lista, ya sabes, ellos no hacen otra cosa. No, es que hablaríamos de deportes extremos. Ay, no, no. Ah, sí, no, Gigi, digo, Filipe. No, pero aquí sí, aquí sí. Marisela Redondo. Dice, el Fernan es muy inocente. Ay, sí se le ve. Ay, Dios mío. Mira, dice Logan Jr. Evangelista. Gigi, un con salsa para mi marido Alex Fresa desde el Monte, California. ¡Ay, por ahí salúdame a mi prima! ¡Con salsa! Mejor voy a cobrarle la de la caja de ahorro. ¿A la que se ve? ¡Ay! ¡Ay, dice! ¡Ay, don Alejandro! ¡Ay, se me trabó! Manuel, Manuel Díaz dice, Fernan, me encantan tus rasgos solmecas. ¡Eres mi paleta de hielo en este verano! ¡Ay, ahora rasgos solmecas! ¡Ay, bien, no le llevo a charlas! ¡Ah, sí, el ameno! Gisela Marín dice, acabo de ver la casa de los famosos bien aburrida. ¡Ay, ni vean eso! ¡Ay, no, eso está! ¡Ya andan inventando según este romances! ¡Ay, sí! ¡Ay, no, ahí mejor hubieran hecho el cabaret de los famosos! ¡Hubiera quedado mejor! Pues, eh, Tania, qué morán, que ya empecemos con los frijoles. ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno, que sea de modos! Apenas estamos agarrando ritmo. Y cuando no saludas, también le están diciendo que no saludas, que no lees nada y que todos dando cosas y escribiendo y a nadie los pelas, ¿ves? No les da uno gusto. Bueno, ya que citas, Nelce Estudio dice, mañana nos vamos a Hawái. ¡Ay, hermana! ¡Ay, ya! No, que ya no están permitiendo. Eso te dijeron en Hawái que no vayan. Ahí van, de madre ardiendo. Desde allá los vamos a ver. Cuídense y se les quiere. Ya que citas, hásela bonito, pero cuídense mucho porque allá está súper fuerte el COVID, ¿eh? Searon Natalia, dice Gigi, bonitilla. Ya, porque entre tú y Alejandro se tratan de don, si es que van por ahí con la edad y se conocen como 30 años. No, pero es que eso es una historia. Porque mi abuela, miren, es que miren, la historia del don, don Alejandro, no crean que por buena hora ya coincide que pues ya está bien. Sí, ahora ya está a esa altura, ya las canas hablan más. Ahorita ya le queda re bien. Pero la historia es, que hagan de cuenta, esa historia, miren, antes de empezar a echar los fijoles, les voy a contar esta historia. ¿Qué tiene que ver con el don Alejandro y la productora y mi abuela? ¿No? Bueno. La mamá de la productora. Bueno. Resulta, que hagan de cuenta, ¿cuántos años tenía usted, don Alejandro, cuando la productora lo apañó? Tenía como 25. Bueno, póngale 25 años, ¿no? La productora sí ya iba en el cuarentón, ¿para qué les vamos a contar? Pero don Alejandro es un muchachito deportista, grandote, piernón, nalgón, peludo y todo, de 25 añitos, ¿no? Y entonces llega a casa de mi abuela, casa de donde vivía la Rosy. Y entonces, este, llegan así, y hasta se queda congelada la productora. No, pues. De acordarse. Recordando viejos tiempos. Recordar es vivir. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, llegan a la casa, y ahí estaba, estaba pues mi abuela, y piensa quién más andaba ahí, y llega ella con hombre, ¿no? Y entonces, este, ya vine, que no sé qué, saludando, ¿no? Ahí de que había regresado del trabajo. Bueno, ya, sí, ya comiste, no sé qué, y ahorita como, y no. Pero no se habían dado cuenta que traía al hombre, porque el hombre había pasado al baño. Y ya entonces, ya después de, de un rato sale el don Alejandro, de 25 añitos, sale del baño, y va hacia, hacia donde estaba la productora, y sorpresa, que ahí estaba la familia, incluida mi abuela. Pues ya, ay, les presento a Alex, ya saben, la productora ridícula, un amigo, un no sé qué, todavía nada formal. ¡Ah! ¡Qué es la ridícula! Traigo aquí el vestido, pero no hay nada formal todavía. Como ya no hallaban cómo casarla, pues tenía que aclarar, ¿no? Que todavía no era nada formal. Entonces ya empezaron, ah, hola, hola, mucho gusto, no sé qué, siéntate, estás en tu casa, ya saben, ¿no? Y mi abuela le dijo, pásele, pásele, está en su casa. Ay, muchas gracias, señora, es un gusto, ya saben, el don Alejandro también falso, ¿no? El que da bien. Ay, pues sí, ya después le echaría sus frijoles, pero mientras... No lo dieron, muchas gracias. Ay, ahora la verdad, sí. Bueno, y entonces ya saben, ¿no? Empieza uno a platicar, ay, ¿y de dónde eres? Y ay, eres muy guapo, ay, eres muy alto, ay, esto, ya saben, ¿no? Y entonces, y entraba mi abuela y entonces estaba, ¿gusta algo de tomar? Ay, de este tal cosa, gracias. ¿Gusta algo de comer? Ay, este tal, ah, bueno, ok, gracias. Este, oiga, ya es, dice mi abuela, oiga, ya es muy tarde, no lo vayan a regañar en su casa. O se va a quedar a dormir. Son las siete, dice. Ya saben, no, pues las Mendoza también en discretas, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces el don Alejandro, ay, sí, este, no, ya casi me voy, señora, nomás que estoy esperando una llamada telefónica, y no sé. Bueno, entonces dice mi abuela, pues los invito a pasar a la sala para estar más cómodos y no sé qué. ¿Gusta un cafecito, don Alex? Este, sí, señora, muchas gracias. Unas galletitas, don Alex. Sí, señora, gracias. Bueno, ya, ahí van para la, a la sala con las galletitas, el café, todos sentaditos, plática, no sé qué, todo. De repente, ya que está uno en la sala y todo este rollo, para esto les describo cómo era la sala, ¿no? en aquel momento, pues era así, este, hagan de cuenta, la, la sala, este, grande, amplia, de, ¿cómo le llaman? De techo alto, y tenía ahí la escalera, ¿no? Que bajaba del otro piso, y al lado de, abajito de la escalera estaba el baño, un baño chiquito, normal, ¿no? De visita. Y entonces ya todos sentaditos, plática y plática, no sé qué, y, y mi abuela para todo, don Alejandro, va a querer, no sé qué, don Alex, no sé qué, así, ¿no? Todo el tiempo, bueno. Y de repente que se desaparece la abuela, no, no estaba, pues, ¿quién sabe para dónde? Y fue, ay, a lo mejor ya se estuviera a dormir, o ya era tarde, ¿no? Bueno, tarde para ella. Y entonces, nadie dijo, plática y plática, ay, sí, ay, me estás cayendo rete bien, Alejandro, le decía yo, y seguimos pláticas y pláticas. Cuando de repente, hermanitas, ya saben que en todas las pláticas, en algún momento se hace una pausa, ¿no? Que porque me volqué a ver algo que no había en ese tiempo, el celular, bueno, ni imaginábamos que fuera a existir el celular, cuando el don Alejandro tenía 25 años, nada, pero, pero algo hace alguien, o simplemente se acaba la plática, y haces una pausa, ¿no? O volteas a ver la televisión, lo que sea. El caso es que de repente se hace una pausa, hermanitas, en la conversación de la sala, cuando de repente se oye. ¿Qué? Ya el último. Oigan, sí, ya el último, así, ya nada más el último, sugiro, ¿no? y entonces todos nos quedamos así, de que no sabes qué hacer, y más hace 25 años, ahorita cualquiera se pedorrea y le grito, ya deja de pedorrearte, ¿no? No, hace 25 años, así todos, en silencio, así, volteándonos a ver, la productora roja, 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 y soplándose las manos, estrenando novio, y entonces. Lo que pasa que eran las panfarrías del recibimiento. No sabíamos qué decir, no sabíamos qué hacer, nadie, ya no sabíamos si tomándose el café, tirarlo, aventar las galletas. Tira la cocina. Y entonces, ya así nos quedamos, y luego, ¿gustas más galletas, Alejandro? Digo, no, gracias, ya, estoy bien, bueno. Ya vi lo que probó. Pero miren. Ah, ya vi lo que probó. Ay, hasta se salió el don Alejandro. Pero el caso es de que todos nos queríamos cagar de la risa, queríamos hacer algún comentario, pero todos estábamos así, ¿no? Y volteándonos a ver que, ay, Dios mío. Bueno, y con la pena del invitado, ¿no? Y entonces, en eso, abren la puerta del baño, hermanita. Run, ¿no? La abre. Sale mi abuela. Todavía acomodándose, su ropa, sobándose la panza, así como que, ay, qué rico, ¿no? Se sobó la panza y ya sale. Y cuando ya sentí, miren, es que también yo soy muy habladorcita, ¿no? Entonces, cuando la vi con esa despachatez, ¿no? Le digo, Ángel, porque se llamaba Ángela, ¿no? Y entonces le dije, Ángel, yo le decía siempre Ángel, le dije, Ángel, ¿y esa pedorriza? ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Y miren, ahí está el don Alejandro, no me va a dejar mentir, ¿qué creen que contestó mi abuela después de esa despachatez que hizo? Dice, no son pedos, menso, es puro aire que traigo en la panza. ¿Dijo o no dijo así, don Alejandro? ¿Así dijo? ¿Qué? Fuerte, ¿qué? 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 Es puro aire que traigo en la panza. Es que sabe desde cuándo lo habrá traído, porque... Estaba cargada, y entonces ya, ¿no? Pues ya como que era el don Alejandro, creo que entendió a dónde había llegado. Sí, me di cuenta claramente. Y pasaron los días, y a pesar de todo, seguía yendo a gorrear el don Alejandro las comidas o las cenas. Y entonces ya mejor se quedaban en la cocina para ya no estar en la sala. Que le decía el arroz pre, súbele a la tele. Con música. Con las bocinas. Todavía no se utilizaba el surround y ya lo tenía. Y entonces ya sí, ¿no? Y para todo, don Alejandro, gusta, no sé qué, don Alejandro. Ay, no, ya nos había hartado, hermanita, mi abuela, con su don Alejandro. Porque les digo, ahorita, pues ya lo ven cascarrabias, pero imagínense un muchachito y que todo el tiempo le están diciendo, don Alejandro. Entonces, ahí voy también de madre ardiendo. Y le dije, dígale a Alejandro, a Alex, como le quiera llamar, se llama Alejandro. No, yo no soy igual que tú, me dijo. Les dije, ¿igual de qué? No, bueno, no me salga con que tortillita, de manteca, para la niña. la collo. No me salga con sus legaderas, abuela. A ver, no es igual que yo en que y que me dice la abuela, yo respeto. Y eso, ¿qué tiene que ver? Por eso le hablo de don Alejandro. De usted. Le hablo de usted porque lo respeto. Le hablo de usted porque lo respeto. Y toda la vida, toda la vida, no hubo un día que no le dijera don Alejandro. Sí. La muerte se trababa porque le costaba trabajo en la decir a Alejandro don Alejandro. Por eso le decimos así. Nos lo empezamos chongueando, el tiempo se apoderó de nosotros y ya se le quedó don Alejandro. Y ya es don Jorge. Sí. Y ya es don Jorge porque se despita y me respeta don Alejandro. Claro, yo no le pierdo el respeto. Pero ve lo chistoso era de que, por ejemplo, a tu papá, como le decía, siéntate, Heriberto. Sí. A mi papá, a todos les hablaba de usted. Bueno, poquito, tampoco le hagan a mi lejano. Sí, poquito, pero finalmente, como le decía, Heriberto. Sírvete el cabello. Al único que le habló de usted fue al don Alejandro y otro dijo, así lo convenzo de que se case con esta, pero tampoco. que vea que lo trato bien. Sí, muy cariñoso. Dice, dice Noni y el, Noni y el nietecito TV, dice, la abuela era igual de frijolera que tú, Gigi. Pues lo dirán de broma. Pues haz de cuenta. Haz de copas. Porque también tiene buen escape. La historia de Don Alejandro. Don Maris Uribe, dice, Don Alejandro, tiene mi respeto, sin aire. Con todo respeto, Don Maris. Lady Virgo. Gracias, Lady Virgo. La suegra cantó derecho, dice, Don Alejandro. Se la cantó derecho. y duro. Igual es que cantó. Ella sin problema. Dice Azucoba, no son pedos, son suspiros que me salen de muy adentro de mí. De muy. Mira, ahí está Crown, dice, hermanas, durante un viaje de 16 horas en carretera, mi madre se echó el maratón de pijamadas y venía que se miraba, ¿qué? Se miraba. Yo creo que se meaba de risa. Dice Doña Cuquita que ya es hermana y Fernan, ese grito no lo supera. Doña Cuquita, hermana, con salsa, qué bueno. Saludos, Doña Cuquís. Ariel dice, habla más anécdotas con la cristal. Hermanita, es que todas, todas con esa mujer fueron de puro cachondeo. cachondeo, todos nos van a cerrar el canal. Ya no puedo. Ya no puedo más. Ay, llorar. Cómo eres ridícula. Mira, Armando X, Gigi y Alfernan, ¿quién lo pedorreó para darle la bienvenida a tu familia? Ya venía pedorreado, hermanita. Claudia Tenorio González dice, a la abuela también le gustaba echar los frijoles, le encantaba. Sí, la madre indiscreta. Ay, ¿quién se fue ahora? Ay, ahora la productora, bueno. Fue a hacer lo mismo que su madre. Voy a soltar el aire, Sí, voy a soltar el aire. su carán. Lilian Rivera Castro, bien respetosa, la voy a echar no se sube. Ay, no. No vi fuente, Gigi, cuéntate historia de amor ahora con el Philip, al fin que no está. No tengo historia de amor con el Philip, hermanita. No, ya le hubiera dado su temón. Vicky Sol, dice, don Alex, muestra el fondo que tiene atrás, por favor. A ver qué fondo tienes tú, don Alejandro. sonríe, ama, vive y disfruta. Ay, pues eso, dígale a la productora que anda de un mal humor y de una margota. Por eso lo puse, para ver si entiende el mensaje. A ver si se, a ver si le entiende. Dice Liliana Velázquez, quiere decir, se veía de, se veía de ver, es del norte. Ay, como. No lo entiendo, como quiere. Quiere decir, se veía de ver, es del norte. Ay, no te entendimos, hermanita, se me entiende que. Pero saludos. Pacheca. Saluditos. Sí, saludos. Dice Ángel Carrión, Gigi, platica de cuando se la cagaste, Salferno. Ay, que sea de modos. Dice Mari Castro Pérez, mensaje subliminal para la producer. Ay, no, Dios. Yuliet Ruiz, dice, hermanitas, manden un combo, un Ricardo, cerveza, refrescos, bravo, agua de riñón, cosa que agradezco mucho, hasta Minnesota. Yuliet Ruiz, hermana, con salsa, te mando besitos. Cerveza, refrescos. Es que falta el agua de riñón, pero, cerveza, refrescos. Ahí va el agua de riñón. Es después de las cervezas, el agua de riñón. sí. Ahí falta. Cosa que agradezco muchísimo. La chiritiorca. La chiritiorca. Y la chiritiorca. Ah, eso sí. Denise Velázquez. Dice. ¿Qué dice? Ah, dice que cuando dijo ver, es porque en el norte se dice mira, o mirar. Ay, ya no entendí, pero saludos. Saludos. Oigan, bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar a los frijoles, que tenemos muchos que echar. Primero, miren, al fin que ya somos 7,678. Muchas gracias, hermanitas. Gracias. Ay, gracias, gracias. Este, miren, Andrea Vázquez dice, yo tengo dos niños con autismo. Si antes te seguí, me gustaba. Hoy en día te amo, Gigi. Ay, gracias, hermanita. Y saluditos a tus chiquitos. Les mandamos besos. Hermanas, con salsa. No, pero no tienen que agradecer nada, hermanitas. Es lo que yo pienso. Y, 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 de hecho, entiendo mucho toda esta parte que tiene que ver con, con discapacidad o con, o con este tipo de problemas a los que se enfrenta mucha gente. Eh, lamentablemente, porque yo ya les he contado con mi mamá, lo padecí 16 años. Ella, pues, pues, eh, usaba la silla de ruedas todo el tiempo. Este, llegábamos a, a algún restaurante o algún lugar y tenían que mover todo, porque aparte, eh, para pararla de la silla de ruedas y pasarla a la silla normal, había que ir caminando con ella, eh, que caminaba como, pues, como un niño de un año, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, había veces que la gente, eh, te pone cara, que, este, les vale gorro y no se quitan, este, que ven que estás batallando y no te ayudan. todo, todo eso lo, lo, lo vivimos, lo padecimos, gente, hay gente que es muy, muy irrespetuosa, muy vale gorro. Hay otra que es todo lo contrario, miren, apenas, y, y, y veían que, que estabas llegando a una banqueta, ya corrían para ayudarte a levantar la silla, o, este, o le daban el paso, o, 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 o ver que se ofrecía. Ajá, sí. Entonces, hay de todo, pero, pero sé lo que significa estar en una discapacidad, lo que significa vivir con una discapacidad. Ahora que yo también, pues, ando con el ojo vírulo, pues, también sé lo que es tener una discapacidad y vivirla. Hay gente que, que, que no tiene empatía con estas cosas, ¿no? Creen que nunca lo van a necesitar, creen que nunca lo van a padecer. El hecho de que lleguen y, y con la mano en las cinturas, estacionan en un lugar que es para discapacitados, por no caminar 20, 30 pasos, en serio, o sea, en serio les vale gorro. Deberían de agradecer que pueden caminar, que pueden aventarse dos kilómetros si quieren. Hay gente que dar uno, dos, tres pasos, es el, el martirio más tremendo que puedan vivir y les vale gorro. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de empatía con ellos, con todos estos temas y con el tema del autismo más ahorita, porque no se sabe mucho, no hay tanta información como se debería y, y lo poco o mucho que se puede hacer, pues hacerlo entre todos, hermanitas, echarnos la mano, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y si dejamos que esto siga creciendo, va a terminar siendo que nadie va a ayudar a nadie en el mundo. Entonces, es lo que queremos hacer, por lo menos aquí en Productora 69, ya si los demás lo hacen o no lo hacen, pues ya que queden cada quien, ¿no? Pero besitos, hermanita, gracias por tu mensaje, estuvo muy bonito. Luz López, gracias, se me fue tu mensaje, hermanita, muchas gracias. Cristina Gómez dice, Gigi, por favor, una pollera colorada, saludos desde Indiana, y me alegran la noche, y me acompañan en mi trabajo, los quiero. Ay, gracias, Cristina, gracias, gracias. Ahorita nos echamos la pollera, déjame ver nada más, Chio, Chico, ya era miembro y por la pandemia, después de la leucemia de mi hijo, tuve que dejar de ser miembro, pero ahí les va un donativo, porque yo pago, porque ustedes me animan mis días más fristes, Dios me los bendiga, Chio, Chí, hermanita, te mandamos besitos, ni te preocupes, ni tienes que mandar nada, que tu hijo se recupere pronto, que sigan el tratamiento que necesitan, que tome todas sus medicinas, te mandamos besitos, y todo va a estar bien, hermanita. Y tener, yo creo que su hijo estará orgullosa de, ¿no? Tener una mamá así, que se preocupa por él, que lo cuida, que está al pendiente. Sí, hermanita, y yo sé lo que es el estar también batallando con esta, enfermedad, pero con cualquier hermanita, que le eche ganas. Un saludo, un saludo para Sofía, Sofía Aguilar, que nos está, hoy está mandando y mandando mensajes. Sofía, hermanita, gracias, Silvia Ramírez, también gracias por tu super sticker, Elizabeth Pereira, Laura Schultz, dice, pues yo estoy aquí porque los amo, y me han ayudado mucho en mi soledad, y en este tiempo de pandemia, los quiero, muchos besitos. Laurita, hermanita, te mandamos besos, muchas gracias. Yo creo que me echa que eco. Dice Gigi, no hagas coraje, todos te queremos así como eres, y no queremos que te enfermes. Te mando saludos desde Missouri. Gracias, hermanita, no te preocupes. Este hierba mala nunca muere. Ay, sí, no, no, no. Y además, si se quiere, o sea, los mensajes que ven aquí en el chat son muy diferentes a los que recibimos en las redes personales, ¿no? Lo cual agradecemos muchísimo. Y digo, dice, me declaro Gigi Zombie, si la envidia fuera tiña. Es lo que yo digo, hermanita. Los amo, Gigi, gracias, hermanita, papeando. ¿Qué vas a leer? Anet Campuzano, yo soy zombie, sin decirme así, te sientes bien, y aunque siempre has querido que deje productora 69, aquí estoy, y sigo feliz. Amo mis canales y siempre estaré apoyando. ¿Y qué crees? Somos amigos, no seguidores exactamente. Somos familia, hermanita. Esa es la gran diferencia. Anet, hermana. Sí, hermana. Gracias, Anet. Abrazos. Mira, Rocio Quijano, mandó un super sticker, saluditos. Mira, ya. Gracias, hermanita. Yaquesitas llama Nails Studio, dice, muy poquito por las, ¿qué? Para las muchas alegrías que nos dan, los amamos. Me quedé en shock. Gracias, hermanita. Yaquesitos, pasenla bonito en Hawái. Novi Fuentes, dice. Cristina Inciso, que nos manda saludos a todos. Ah, gracias, gracias. Gracias. Novi Fuentes, dice, Gigi, tú has sido mi terapia contra la ansiedad, me han alegrado mucho. Aquí está tu zombie, que te apoya. Gracias, gracias. Saludos. No, te digo. Sandra Cortés Manzanita, como dice el argüenderito, aunque les duela la cola, amamos a Gigi y a vos. Ah, llora la cola. Gracias. Oye, ya son diez mil, noventa. Diez mil, noventa y tres. No, diez mil, noventa y tres. gracias por tu super speaker y Poli Huerta. Dice Gigi, aquí mi hermana, mi mamá y mi tía, somos felices viéndote con salsa. Gracias, en Marta Sagún. Saludos. Ay, ahora. Con salsa, con salsa, víctima. Saluditos, hermanita. Ay, mira, Blanca García dice que saludes a su hijo, Sergio, fue deportado y no lo veo hace cuatro años y está malito. Ay, no, no, no. Ay, hermanita, le mandamos besitos y abrazos a Sergio. Buenos libros. hermana, cuídate mucho. Yo pensé que era mi hermana. Pero, ¿cómo se llama? Blanca. ¿Cómo se llama? Blanca. Blanquita, hermana, échale ganas, hermanita, todo va a estar bien, vas a ver, este, y Sergio va a estar muy bien también. Besitos. Norma Munibe dice, yo los sigo y no me los pierdo porque me hacen feliz, los amo. Muchas gracias, hermanita. María Stay, yo soy zombie. Ya todos somos zombies. Oye, Alejandra Fernández, Gigi, me hiere todo lo que dicen de ti, personas malvibrosas. Hermanita, pues mira, yo, yo que puedo decir, finalmente no somos monedita de oro, ¿no? Si no me querría todo mundo, pero aquí de lo que no se trata es de que usen el trabajo que hacemos aquí para, para aparte de todo, generar odio, ¿sí? Si por lo menos lo estuvieran haciendo en buena onda de usar el material y yo no tendría problema, créanme que no tengo problema, porque, porque es una manera de ayudar a la gente que va empezando. Sí, no. Hernández dice, yo pago por Netflix, Hulu, etcétera, etcétera, y ni los veo por estar siempre conectada con Gigi Phillip. Lo que se les da, se lo ganan a base de su duro trabajo, se les quiere. Gracias, hermanito. gracias. Te mando besitos, muchas gracias. Verónica Puebla también, dice, los quiero mucho a los cinco, Gigi, amo a la productora, me encanta. son mi vida, bendiciones, aunque me eches frijoles. Saluditos, hermanita, gracias, ragazza también. Pati Guido Miranda. Mi nombre es Luis Enrique Cruz, espérame, mi nombre es Luis Enrique Cruz, soy de Puebla, me declaro Gigi Somi, me encantan tus canales, Gigi, amo tu contenido, los amo, con salta. Gracias. Gracias, saludos hasta Puebla. Gracias, gracias. Saludos, a ver ya que ibas a leer. Pati Guido Miranda, saludos desde Sacramento, California, Gigi Fernan Rossi, don Alejandro. Hola. Gigi, mándame saludos en española, todos somos zombie. Ay, mi hermosa y preciosa zombie, os mando mis besos, mis caricias, mis bragas, todo lo que me sobra es tuyo, tómalo. Mira, entre chismosas, dice. Entre chismosas. No soy zombie, soy productora 69, así es, así somos. Ay, gracias, hermanita. Gracias, gracias. Lulú Flores, dice, Gigi, eres la reina del YouTube, le pese a quien le pese, tú nada más avisa y le hacemos caca. Ya está, ya está, ya fue. Vianis dice, somos muchos zombies. Ay, ahora ya se fue el don Alecano, ya regresó el Pernambu. Ay, bueno, se están alternando, creo. Hanogú, ¿cómo es Hanogú? Ajá. Gigi, mándanos un saludo a Perlita, Magnolia y Edlin, que ya salimos del COVID. Productora, mándanos unos, no seas ridícula y un hora, siempre las vemos. Ay, lloras. Ay, ya le dije a llorar. No seas ridícula. No seas ridícula. ¿Cómo se llaman? ¿Carlita? ¿Quién? No, ah, Carlita, no, Perlita, Magnolia y Edlin. Perlita, Magnolia y Edlin, felicidades, ya salieron del COVID, hermanas, con salsa. Ricardo, Ricardo, les mando besitos, hermanita. Porra, es un hombre. Gane acá. Porra. Elba, elba cana, dice, Gigi equipo, los amo, siempre me dan una inmensa alegría con sus programas, orgullosa de ser zombie. Besitos desde Toronto, con salsa, con salsa, hermanita. ¿Cómo se ha llamado, Jorge? Elba Canas. El Macanas, ¿no? No es el Macanas. No, este es otro. Ah, bueno. Este es otro. Oigan, hermanita, pues ya nos vamos. Espérate, nada más hay que leer estos que están llegando. Ahí te bajo, porque se me da mi gana dono y mándame un combo, Gabriela Díaz. Gabriela Díaz, hermana, con salsa, te mandamos besos. Ricardo, Ricardo. Mira, también Lady Virgo nos manda un super sticker. Muchas gracias, Lady. Lady Virgo, hermanita, beso, Rocio Quijano dice, saludos a los cuatro. Mándenme un saludo en española. Vale, que con todo y braga, son para ti, preciosa. Rocio Quijano, vosotros y ustedes estamos felices de estar contigo. Rocio. Ya nos vamos, hermanita. Mirlentón, de corazón los amo. Gracias, Celia. Mira, también nos mandó un super sticker. Muchas gracias. Te mando besos, Carla. Gracias. Oigan, hermanitas, muchísimas gracias por todo el apoyo, como siempre, que ustedes siempre están apoyando, echando flores. Muchas gracias. Y ya nada más, pues para la gente que está. Y también descalabradas, porque luego nos están diciendo. También nos echan unos frijolitos. Sí, sí, sí. Pero muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, productora. Gracias, gracias, hermanita. Síganos apoyando. Queremos otro botón. Y pues frijoles, los frijoles de Gigi están en espera de ese botón. Mientras tanto, síganse suscribiendo a todos los demás canales. A Papé Rayo, Jorjito Carvajal, productora 69. ¿Verdad, hermanitas? Así es que aquí los esperamos. Los esperamos el día de mañana. Ay, ya, mira, ya, Sin mandarla se fue. Ay, ya que se vaya. Yo tenía aquí las manos. Mejor me voy. Gracias, Fernan. Gracias, muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Igual, si haces suscribiendo a todos los canales, y queremos el cuarto botón de productora 69, 69 de estos canales que tenemos. Y pues seguiremos ahí, ya sabes, huevoneándole para seguir produciendo más contenido, como siempre. Buenas noches. Gracias. Bye, Fernan. Gracias, don Alejandro. Gracias, gracias, gracias por sus comentarios, gracias por conectarse, y gracias por soportarnos. Síganos. Ay, casi lloras, don Alejandro. Es que me da una tristeza. Ya ves a llorar. Adiós. Gracias, hermanita, les mando besos. Esto fue La Pijamada y los frijoles de Gigi, en productora 69. Gracias. Bye, bye. Cuídense, hermanitas. Muchas gracias a los que nos dejaron. Gracias.